Y regresamos más con Rostros Venezolanos, nuestro programa para los venezolanos. Aquí tenemos a las chicas, yo estoy emocionada viendo todos estos productos de Mundo a Granel. Vamos a darle la bienvenida a Mirta y Carol. Exacto, aquí es donde se despierta la venezonalidad, porque estos son los productos esenciales de la mesa del venezolano. Así es. Entonces, bueno, cuéntenos, ¿cómo nace Mundo a Granel? Bueno, primero, preséntese y ¿de dónde vienen de Venezuela? ¿Dónde son? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mirta, somos de Caracas. ¿De dónde? Sí, primeramente gracias por la invitación, la verdad que es una oportunidad muy importante para nosotros. Sí, nosotros venimos de Caracas, Venezuela. ¿De qué parte de Caracas? La Candelaria. Ah, qué bueno. Donde está la colonia portuguesa, italiana y española. Muy bien, muy bien. Ahí llegamos desde chiquitica. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y tienen cuánto acá, en Perú? Bueno, yo llegué hace, voy para tres años. Muy bien. Mi hermana lleva cinco años. Muy bien. Bueno, cuéntenos de su negocio. De su emprendimiento. ¿Cómo nace Mundo a Granel? Ah, bueno, este, mamá. Porque, primero que nada, al igual que todos los que estamos aquí, nosotros empezamos en la calle, porque estamos en la calle tratando de entender la cultura, tratando de entender la economía, tratando de entender la idiosincrasia de este país, ¿no? Antes de nosotros dar otro paso, para sentirnos quizás un poco más seguros, ¿no? Y, no, dentro de tantas cosas que nos pasaron, pues decidimos emprender este proyecto familiar, porque es un proyecto familiar, ¿ok? Este, dimos el paso cuando nos sentimos un poco más seguros, realmente, este, no fue fácil porque teníamos dudas. Claro. Teníamos dudas porque es un paso ya más grande, ¿no? Sí. Teníamos un poquito de temor también. Claro. Teníamos temor. Bueno, como todo proyecto, como todo... Sí. Como todo emprendimiento. Sí, realmente sí. Luego, pues, nos reunimos y dijimos, bueno, sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo y nos arriesgamos. ¿Cuántos son ustedes, la familia? Son cuatro. Cuatro integrantes. Son cuatro integrantes. Y, no, pues, nos reunimos, dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Empezamos a buscar un local, porque, de hecho, donde nosotros llegamos, nosotros llegamos aquí a San Juan del Urigancho, específicamente en La Chimú, y duramos todo el tiempo que, o sea, todo el tiempo que nosotros llegamos desde Venezuela, estuvimos ahí. De hecho, no hay persona que no nos conozca, porque fuimos la segunda familia que llegamos a esa zona. Ah, que es el histórico de San Juan. Y ahorita es el segundo distrito más... Es que nosotros, al principio, vendíamos arepas, tortas y sacas. Y la gente nos conocía ahí por eso. Mi hijo estaba muy chiquito, y entonces todo el mundo, bueno, como todo niño chiquito, bueno, siempre querían hablar con él, querían, pues, conocerlo, bueno. Entonces empezamos a buscar en esa zona, pues, local. Y, bueno, se nos presentaron algunas trabas, como todo, pero al final dimos con uno que a todos nos gustó, y nos metimos. ¿Cuánto tiempo tiene Mundo Granel allí? Mundo Granel nació en febrero. Ok. Realmente Mundo Granel no nació como una tienda venezolana. Ok. Mundo Granel empezó como una tienda de repostería y abarrotas. O sea, le quisimos dar otro tipo de enfoque. Claro. Porque es un principio cuando tú vas a hacer algún tipo de proyecto, tienes que pensar, y de verdad que al principio no es fácil. De verdad que tuvimos que, hoy, si hacemos esto, si hacemos lo otro, y venimos también de una zona muy comercial. En la Candelaria hay muchos bodegones. Entonces, más o menos, nosotros nos reflejamos en eso y dijimos, bueno, vamos a hacer algo parecido, vamos a empezar con algo, la parte de la repostería. Pero lo más difícil es el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre te va a identificar a ti. ¿Cuál fue nuestro, de repente, el sentido del nombre? Es que, bueno, ¿por qué el Mundo? ¿Por qué a Granel? El Mundo es como cuando tú tienes de todo en un solo espacio. ¿Ok? ¿Y a Granel por qué? Porque vendemos desde lo mínimo hasta lo máximo, porque aquí también se maneja mucho por peso. Y no quisimos tampoco como que excluir o limitarnos. a un cierto público. Nuestro lema siempre fue todo tipo peruanos, venezolanos, y que la gente no nos vea porque somos venezolanas, simplemente porque queremos ofrecer un servicio, una buena atención a cualquiera que entre, pues, y que siente ese clima tan agradable, tan, no sé, como somos nosotros, pues, tan alegre. Bueno, de hecho, en la foto de sus redes sociales se ve ese clima. Claro, la gente contenta. Una fiesta. Fíjate que cuando, o sea, es algo tan bonito porque el venezolano, hablo más que todo el venezolano porque nosotros tenemos, como decir, en los bajos fondos nos conoce como el rinconcito venezolano. Bueno, la gente nos ha puesto ese nombre. Entonces, la gente llega y cuando empieza a ver los productos venezolanos y empieza como que se le ilumina el rostro y empieza, tienen esto, lo tomo una cerveza. Entonces, la gente quiere, hay gente que llora, hay gente que canta, hay gente que, o sea, hay gente que, o sea, hay muchas cosas más que todos los sábados. Es un ambiente muy bonito porque muchos salen de su trabajo y se van. Sí, se estresan allá. A tomarse su cervecita, a conocer gente, a hablar, béisbol, o sea, todo tipo de cosas. Y les gusta porque es un ambiente, digamos, diferente, ¿no? Entonces, nos sentimos como en casa porque hay gente que nos dice, llegué a mi pedacito de Venezuela. Qué bonito. Pero eso lo dicen las mismas personas, o sea, ese es nuestro, nuestros clientes y nosotros nos hemos ganado eso porque tratamos de que el que vaya se sienta bien, se sienta como, como que, mira, aquí hay malta, el chico al frente te vende una empanadita y te lo tomas con una malta, o sea, que la gente se sienta, o sea, que dentro de todo estamos lejos, pero tienes un pedacito aquí, tienes un pedacito aquí. Y de hecho, no solamente en un principio, claro, como todo, vamos probando cuál es la necesidad de cada quien, ¿no? Entonces, debido a esa gran necesidad, nosotros nos vimos como que la obligación de buscar esos productos. Y también, este, es así como que un trabajo de hormiguita, de contactar gente, y es increíble pues porque de verdad hemos empezado a trabajar con empresas aliadas y venezolanos, ¿ok? Tenemos, nosotros no solamente somos repostería, somos también abarrotes en general, también productos venezolanos, nos hallamos con una empresa de remesas, hacemos remesas, ahorita también estamos trabajando con una empresa aliada de encomiendas. Entonces, bueno, poco a poco hemos ido... Es una empresa de la necesidad. Exactamente, sí. Y entonces, es increíble porque no solamente venezolanos, sino, pero a la curiosidad. O sea, y entra, entra a conocer nuestra tienda, mira, pero ¿qué es esto? Esto es lo que consumo, uye, qué rico. O sea, eso para nosotros es como que nos nutrimos de cómo la gente se sorprende de conocer cada día más lo nuestro. Y también los de ellos, la reacción. O sea, es una sociedad muy interesante, de verdad. Hay algo que es muy importante que nosotros tratamos de mantener en la tienda o en nuestro emprendimiento. Porque yo creo que todos nos debemos esforzar de hacer las cosas bien, ¿no? No porque alguien venda queso o te venda chuleta ahumada, quiere decir que sea lo máximo. Nosotros siempre que vamos a introducir un producto en nuestra tienda, nosotros lo probamos. Vamos a la casa y si me toca hacer una arepa con queso llanero o con queso telita guayanés o cualquiera de los productos que nosotros estamos viniendo, nosotros lo probamos. Tiene que ser bueno. Lo aprobamos y decimos, mira, esto sí, esto no. Muy bien. Y porque, sí, nos hemos llevado a nuestras experiencias porque es como todo, ¿no? Pero nosotros tratamos de que el cliente cuando llegue a su casa diga, ah, qué rico, esto es lo que me voy a comer. Entonces, eso es muy importante para que todos nos esforcemos. Desde el que está viniendo en la calle un café porque, o sea, pasan por la tienda y nosotros compramos café, chocolate, mazanilla, torta, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque nosotros tratamos de que nuestra gente nos apoyemos entre todos. El mundo de Granel es un minimarket. Así es. Bueno, y cuéntame, ¿es fácil importar los productos? Bueno, fíjate, como te digo, nosotros estamos trabajando con muchas empresas aliadas, ¿ok? Realmente nosotros nos encargamos, digamos, del producto final, como tal, de lo que es la venta. Ya esa parte la están manejando otras empresas, pero hay involucrados muchas, hay muchos peruanos involucrados en esto y también venezolanos. O sea, quiere decir que esto es algo que nos está integrando a todos, no solamente abarca a una parte. Y es un consumo que, bueno, que al final ayudaba a crecer a este país, ¿no? No, y de hecho, este, nosotros somos como la tienda, la novedad en esa zona, en San Juan del Urigancho. Porque, bueno, hay otras marcas o tiendas que están hacia, como que en esos sitios más pudientes. Podemos decir que, bueno, aquí también va una población que no es de muchos recursos, pero por lo menos hace su esfuerzo para poder obtener estos productos. Y lo bueno de nosotros es que tenemos precios accesibles para que la gente pueda disfrutar, diga, mira, sí, Mundo Granel, lo tiene todo, tiene, de hecho tenemos proyectos en la, en cuanto a la reestructuración de nuestra imagen. O sea, van a ver sorpresas. Sorpresas. Muy bien, entonces estemos atentos. Entonces, bueno, para ese todo público, este, que nos está viendo por este medio, de verdad que le damos gracias a Dios primeramente por esta oportunidad. Tenemos de todo, quesitos venezolanos, vayan, visítanos, este, de verdad que son de calidad. Tenemos productos de calidad, chuletas ahumadas, este, también tenemos tequeños, estamos trabajando con una empresa de tequeños. ¿Tiene una dirección horario? Sí, mire, nosotros estamos de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los sábados desde las 10 hasta las 12 y media de la noche, más o menos, y los domingos de 10 a 10. Y estamos ubicados en la Gran Chimú, Avenida Gran Chimú, cuadra 6, local 686. Estamos cerca del restaurante Rústica, punto de referencia allí. Muy rapidito, un consejo para alguien que quiere emprender, para ese venezolano que está, oye, ¿qué hago? No quiero dejar, o sea, quiero, sí, quiero mi sueño. Bueno, mi 15, mi último, pero quiero hacer esto. Yo creo que, yo creo que todo parte del enfoque. O sea, yo creo que tenemos que tener un enfoque y agarrarnos de ese enfoque muy fuerte. Tener fe y, y nada, mucha paciencia. O sea, aquí, bueno, aquí ni en ninguna parte vas a emprender en unos meses. Hay que ir aprendiendo. Es más, el emprendimiento empieza desde la calle. O sea, no vamos a pensar que nosotros estamos aprendiendo ahorita y ya es fácil, ¿no? Yo estoy desde la calle, nosotros estamos desde la calle, y la calle nos ha enseñado muchas cosas. Desde ahí viene nuestro emprendimiento. Desde cero, desde cero, y ahí, de verdad, que... Entonces, el que está empezando desde cero, eso también es un aprendizaje. Y eso es parte del complemento. Simplemente nosotros hemos subido escalones. Pero no nos podemos saltar ningún escalón. Así es la vida. Porque el aprendizaje no es el mismo. Así, así, así. Muy bien. Bueno, en el final, lamentablemente. Le damos muchas gracias a las chicas de Mundo Granel. Muchísimo éxito y esperamos que sigan creciendo. Mundo Granel Social es Mundo Granel, ¿no? En Instagram. Sí. Mundo Granel Oficial. Mundo Granel Oficial Facebook. Perfecto. Bueno, Génesis, otro programa más. De verdad, felices por estas experiencias que nos han contado, por estos consejos. Y bueno, que somos muchos los venezolanos que estamos haciendo las cosas bien. Que queremos ver a este país también crecer y crecer junto con él. Y eso de verdad nos enorgullece cada vez que entrevistamos y estamos haciendo este programa. Y que nos los agradecen también. Así es. Así que, bueno, a enfocarnos, a mantener la fe, la paciencia y la constancia. Que todos tenemos una misión, como decía la doctora, lo que tenemos es que, bueno, tener un poco de paciencia y el enfoque, que es muy importante lo que dice. Exactamente. Bueno, recuerden que nos pueden seguir por redes sociales, nos pueden postular sus temas. Si deseas que tu emprendimiento se vea acá, también nos puedes escribir. Y muchísimas gracias por toda la receptividad que hemos tenido por parte de cada una de las personas que nos ven. Y bueno, estamos acá para servirles. Exacto. Rostros Venezolanos en Facebook, Instagram y YouTube, para los que se quieran conectar y ver los programas. Y bueno, estaremos publicando contenido valioso para todos ustedes. Muchas gracias Genesis, bueno, a Maril y nuestras directores. Y bueno, nos vemos en próximos meses. Y bueno, nos vemos en próximos meses.